Saludos cordiales. No he querido faltar a la cita que tenemos cada jornada para cerrar las actualizaciones y proyecciones de Bitcoin. En este caso hoy, que es jueves 12 de septiembre, digo que no he querido faltar porque el análisis anterior está vigente y no ha cambiado las cosas. Así que esta vez yo siempre digo unos minutitos y después me enrollo porque digo, quiero que vean esto o quiero que vean lo otro. Bueno, ustedes me lo dicen. Pero aquí estamos viendo tanto a la derecha FME como a la izquierda el contado de Bitcoin. Y están refugiados totalmente cada uno de ellos, 57.345 que es el refugio de largo plazo de la bolsa de Chicago, de Bitcoin en la bolsa de Chicago, futuros FME, lo vemos aquí. Aquí está en la corrección del 50%, en el contado de Bitcoin, está en el 81.20 de corrección, detenido totalmente, seguimos teniendo el foco puesto ahí. Y en los 56.750, si yo me paso a la serie semanal, no ha cambiado nada con respecto a esta mañana, no podemos sacar más conclusiones, le faltan 3 días y 7 horas. Sigue siendo un movimiento correctivo. No puedo tomar decisiones de compras. En la serie diaria no puedo tomar decisiones de compras. Sigue siendo un momento correctivo. El movimiento de hoy no mejora los máximos decrecientes últimos. Todos estos máximos decrecientes, pasa por aquí el último, no los está mejorando. Es decir, no es que el precio salga disparado. Para que esto sea más creíble, la subida, esto tiene que empezar a ser así. Tiene que empezar a subir con fuerza. No lo hay. Lleva muchísimos días ahí. Por lo tanto, sigue manteniéndose entonces el escenario más de pullback a la zona que otra cosa, hacia aquí. Se nos sigue manteniendo este escenario de pullback y de, como lo que tenemos es esta fase correctiva, pues más de esto. Y cuando bajamos a 4 horas, vamos a puntualizar aquí lo siguiente, pero me presento. Soy Esteban Pérez, Acción del Precio y Niveles Calculados, desde el año 88. Entonces, niveles involucrados para la jornada de mañana. El mismo foco de atención, lo mismo que esta mañana. No tiene sentido cambiar, porque estábamos por esta zona donde tengo puesto el cursor, aquí, y seguimos en la misma. No logra superar el 81-20. No aparece liquidez. No aparece desde ayer. Lo colocaron aquí y no aparece. Seguimos teniendo los mismos niveles involucrados. Bien. ¿Cuál es el aspecto positivo? Que, y sobre todo focalizados en estos últimos, porque faltó el 50% en estos últimos. Yo me focalizo mucho en esta zona de por aquí. El aspecto positivo es que no está habiendo una fuerte distribución, aunque no están apareciendo las ganancias. Y el precio se sigue manteniendo en una zona razonable, o sea, de precio razonable, una zona de compra. 56.750. 56.750. Sigue existiendo más, ahora mismo, la probabilidad, la probabilidad que no quiere decir que sea lo que va a ocurrir, sigue existiendo más la probabilidad de que todo este movimiento correctivo, esto solamente sea un momento, y que siga el momento correctivo buscar objetivos por aquí, ¿verdad? Así que no hay mucho más, y si bajamos a la serie horaria, entonces lo que podemos hacer es repasar que efectivamente, esta mañana vimos la situación de que se había quedado frenado antes de llegar al último, y eso daba la probabilidad de volver hacia el último objetivo, 58.489. Si descomponemos en 5 minutos, vemos que esa operativa, de esa probabilidad, hasta que no ocurrió y cerró por encima, no se tomaron los beneficios. Entonces, un día más nos ayuda a aprender a operar, incluso con niveles tan pequeñitos en 5 minutos, un día más nos lo va mostrando. Pues, por eso, cuando comencé, hoy sí dije, bueno, mira aquí, el foco de atención, con los niveles de 4 horas y con los de 1 hora. Como el precio, por eso se ha detenido, porque no había objetivos intradiarios mayores, y como no hay líquidas, no hay decisión de compras, no se ha movido mucho más allá. Bueno, nos quedamos con este foco. Pero, en Ethereum, tampoco hay nada relevante, sigue estando en el precio de apertura del año, 2.282, la probabilidad de pullback sigue siendo la mayor, y los niveles intradiarios se han completado. Llegó al último, y desde ahí, pues ha estado cayendo hasta este penúltimo, no, antepenúltimo. No hay mucho más. La proyección sigue siendo la misma. Lo positivo es que con cada jornada tenemos una visión de mercado que la vamos siguiendo y nos va ayudando a aprender la acción del precio con los niveles calculados. Con estas dos cosas, sin osciladores, sin medias móviles, sin herramientas que han inventado otros que no sabemos exactamente cuáles son las fórmulas con las que están construidas. Aquí solo hay precio, y con el precio hacemos cálculos, y son más precios, y son objetivos de corrección y de beneficios. Espero que mañana sea más en movimiento, lo podamos hacer todavía mejor, que mañana sea más y mejor. No había noticias importantes en el día de hoy, solo subsidio de desempleo, mañana tampoco las hay. Pero la semana que viene tenemos a la Reserva Federal, si no me equivoco, era la semana que viene, es para el 20 y tanto así, o la semana que viene o es la siguiente, lo vimos ya en la agenda macroeconómica, hasta ahora está uno ya un poco despistado, hasta que no llegue la decisión de tasas y las proyecciones del FON con el discurso del señor Powell, pues estamos así. Será más y mejor. Espero que te haya servido. Saludos cordiales.